¿Qué tal amigos? Mi nombre es Andrés Felipe Hurtado. Les invito a que disfruten una conferencia que estuve orientando en un espacio en el cual se reunieron dos comunidades importantes en el suroccidente de Colombia, como lo son CaliChart y la otra comunidad que es Industria 4.0 Cali. En esta ocasión hablé del Internet de las Cosas, aplicado a la industria, las perspectivas, las oportunidades, las tecnologías. Entonces vamos con el logo y a continuación entra a esta charla. Nos vemos pronto. Chau, chau. Yo soy ingeniero electrónico de formación, estudié en la Universidad del Valle y ya llevo aproximadamente unos 15, 20 años trabajando con tecnologías propias de la industria y compartiendo este conocimiento evidentemente también con las universidades en distintos escenarios. A nivel de posgrado y pregrado. Ahí les comparto entonces donde empiezo a generar mucho contenido alrededor de estas temáticas. Ahí está mi cuenta de Instagram. Otro escenario donde pueden encontrar muchas de las cosas que vamos a hablar hoy para los que se empiecen a interesar más por estas temáticas es mi canal de YouTube. Y otro espacio y otro escenario que tengo para poder hacer divulgación de estas temáticas es mi podcast. Ahí también se los dejo un poco para que se hagan una idea rápida donde pueden conseguirlo. Para arrancar a tener un contexto, yo sé que ya hemos hablado mucho o hemos escuchado hablar mucho porque de IoT es una tecnología muy madura. Entonces quiero dar como un contexto para poder establecer la conexión de lo que es IoT y lo que es el IoT de la industria. Porque hacia allá es que quiero que vayamos y especialmente podamos identificar tecnologías. Aquí hay dos grandes comunidades. Una comunidad que tiene que ver con el software y otra comunidad que tiene que ver con el hardware y el software, pero exclusivamente enfocado a la industria. Y entiendo que podemos hacer un match bastante potente frente a los conocimientos y a un requerimiento que se ha identificado presente debido a esta cuarta revolución industrial. El Internet de las cosas, como les digo, ya está bien maduro en la actualidad, tanto en hardware y en plataformas. Ya está en el, mejor dicho, en la mentalidad, en nuestra mente hablar de IoT, uno hace rápidamente clic y entiende de qué se trata. Es el Internet de las cosas. Finalmente es un modelo hasta muy sencillo viéndolo desde los componentes de hardware en que muchos dispositivos se conectan a Internet. Muchos dispositivos desde sensores, desde relojes, evidentemente los smartphones siempre han estado ahí con esa posibilidad y son los dispositivos que jalonaron un poco todo este concepto. Pero el Internet de las cosas es tener la posibilidad que dispositivos tal vez muy sencillos puedan conectarse a Internet, especialmente utilizando conectividad inalámbrica o conectividad alambrada, ahí es indiferente. En este pequeño esquema lo que quiero mostrar es precisamente unos componentes muy sencillos. Miren, aquí hay unos sensores y estos sensores finalmente lo que están buscando es ir hacia la nube. Ya sea una nube pública o una nube privada, es indiferente. Lo importante es que el dato ya no se queda en el dispositivo. Es un dispositivo muy sencillo. Tal vez su capacidad de almacenar la información no sea su fuerte, pero lo que se hace es sí capturar la información. Si son sensores se tomará la información de la variable y por medio de la conectividad este dato va a ir a la nube. Y es precisamente allí donde ocurre la magia, podríamos decir, porque hay un desarrollo muy fuerte y hay unas tecnologías a nivel de arquitectura en la nube que permiten poder analizar grandes volúmenes de datos de una manera eficiente. De ello nos hablan y podemos verlo cómo opera de bien esto es a través de las redes sociales. La gran cantidad de información que se mueve en las redes sociales y los algoritmos que hay detrás de todo esto para tener una inteligencia artificial basada en la información o el colectivo, eso yo creo que ahí es donde está una de las grandes bondades de poder trabajar sobre la nube. El Internet de las Cosas está usando precisamente eso y por eso en esta parte derecha vemos que todos esos datos se empiezan a almacenar, pero lo más importante es empezar a encontrar relaciones, empezar a encontrar conexiones, que esa información tenga un valor mucho más elevado en cuanto empecemos a utilizarla, analizarla y a visualizarla. Entonces el Internet de las Cosas es que tal vez esta parte de acá arriba ya la teníamos, pero lo que es interesante es que empezamos a recibir información directamente de los dispositivos y ahí no hay ningún tipo de intervención humana, son dispositivos que autónomamente y de manera automática empiezan a compartir su información. En este esquema, como adentrándonos un poco en el tema de IoT, quiero dar como unos fundamentos allí, pues vemos básicamente que nosotros como usuarios estaríamos en contacto en dos puntos, casi que en dos puntos, en este punto de acá y en este punto de acá, o sea en los dos extremos, porque normalmente estamos en contacto con el dispositivo, con el hardware, sea un reloj, sea un celular, sea un sensor, pues lo podemos ver, lo podemos tocar y si estamos desde el lado de la ingeniería, pues tendríamos que hacer unas cuantas configuraciones. Y el otro punto donde como usuarios entramos en contacto con estas tecnologías es en el tema de las aplicaciones. La tendencia del IoT es que tenemos dos formas de poder interactuar con esa gran cantidad de datos, hacerlo a través de la web o hacerlo directamente en los dispositivos móviles. Siendo esta última realmente la que más nos parece transparente en este punto, más cómodo a utilizar el celular para poder gestionar cualquier servicio, cualquier aplicación y consultar información, consultar gráficos, consultar estadísticas del sistema o de la plataforma IoT que tengamos implementado, que estemos haciendo uso. Pero por debajo de eso, evidentemente, o sea, soportando en el BAC, soportando todas esas tecnologías, también tenemos unas arquitecturas, unos protocolos, unos paradigmas que entran en juego con lo que estamos trabajando aquí en las comunidades, porque nosotros como fuerte en esas dos comunidades de software, de hardware, tanto en la industria como ustedes en el tema de desarrollo, pues nos tenemos que entrar en contacto de poder hacer esas configuraciones, esas implementaciones, todo lo que son los getways para que esta información pueda llegar hasta la fase de usabilidad donde el usuario empieza a interactuar con ellas. ¿Listo? Algunos ejemplos de Internet de las cosas, pues como muy básicos y clásicos, el tema de la logística, el tracking, hacer seguimiento en el tema de entrega de paquetes, es como un ejemplo muy rápido. Aquí coloqué como ejemplo una empresa en la que está dedicada específicamente es hacer seguimiento a unas flotas, puede ser de distribución de paquetes o de mensajería, basado en el siguiente principio. Hay un hardware que tiene la capacidad de poder tener la ubicación y también tiene la capacidad de poder compartir esa ubicación, más otra información que tenga ese hardware que pueda ser relevante para el sistema. Entonces las conexiones en este caso son 100% inalámbricas o utilizando redes celulares, por ejemplo aquí vemos que lo mencionan directamente, vía 3G, utilizan los GPS para hacer la localización de las flotas, o GPRS también como un medio de estar compartiendo a través de red inalámbrica sus datos. Ese es un ejemplo de lo que sería una implementación de IoT. Otro ejemplo, ya viéndolo más enfocado al usuario, no así a empresas sino al usuario final, este dispositivo que lo que hace es ayudarte a hacer un cuidado de todo lo que son tus piscinas, midiendo una gran cantidad de variables y se conjuga lo que les mencioné ahora. Como usuario entramos en contacto con dos elementos, con el dispositivo, con el hardware que hay que colocarlo en la piscina y con la aplicación móvil que es de donde empezamos a hacer la configuración de estos servicios. Evidentemente por detrás hay unas estructuras, hay unas plataformas que soportan el funcionamiento del IoT tradicional. Otro ejemplo muy conocido por todos nosotros es lo que está ocurriendo con lo que son los altavoces inteligentes, en cualquiera de sus versiones. Están ingresando a un área de domótica, de inmótica, haciéndonos un poco la vida mucho más fácil porque estos asistentes de voz, ya la interacción no es con interfaces gráficas sino es simplemente con la voz. Pero detrás de todo esto sigue estando la misma arquitectura base como lo planteamos anteriormente del IoT. Algo bien interesante y es que tenemos una interacción distinta con los sistemas. Siguen estando los sensores, siguen estando los dispositivos, pero la interfaz, la forma de interactuar con el sistema de Internet de las cosas va a ser a través de la voz, haciendo las peticiones y recibiendo información en audio como respuesta a esas peticiones. O sea que este es un caso de implementación de IoT muy conocido por todos. No importa el asistente de voz, el esquema es el mismo. Acá tengo y quise traer algo que me ha parecido muy disruptivo. Este esquema, esta página surge como una iniciativa hace unos años en el modelo de crowdfunding y lo que busca es precisamente hacer que las implementaciones de IoT fueran mucho más transparentes y sencillas para aquellas personas que quisieran hacer sus implementaciones. O sea, lo que estamos quitando es el peso y la complejidad en lo que hay atrás y concentrarnos un poco en las dos capas que les mencioné. La capa de arriba que es donde está la aplicación con la que interactuamos a través de un celular normalmente y la capa de abajo que es donde está el hardware. Entonces, esta plataforma que se llama Blink o Blink, como lo quieran pronunciar, lo que hace es precisamente dar el salto para que un usuario no se enrede un poco ni se preocupe tanto por aprender lo que hay en el back, sino que se concentre en las dos capas extremas. Con respecto a las conexiones, soportan todas las conexiones habituales que podemos llegar a tener en cuanto a los sensores y hardware que se emplean en el IoT. Ethernet directo, conexión cableada y todas las demás inalámbricas, el Wi-Fi, el GSM, el 2G, el 3G. Entonces, soporta una conexión tanto alambrada como inalámbrica en un amplio espectro, como ustedes lo pueden ver. También tenemos un tema arriba en cuanto a la parte de interconectar los servicios por medio de APIs, soportando lenguajes como C++, JavaScript, Python o HTTP. Bueno, ahí yo creo que empezamos a hacer una conexión un poco con la charla que viene más adelante y es precisamente cómo podemos empezar a conectar servicios, ya a nivel de servicios, empleando las APIs. Esta plataforma tiene esa posibilidad donde ya están diseñadas esas interfaces para poder hacer la comunicación. ¿Y cómo funciona? Finalmente el usuario lo único que tiene que hacer es en la aplicación empezar a arrastrar, colocar componentes que ya están creados, arrastrarlos a una interfaz gráfica, en donde evidentemente él se está desligando de la complejidad de programar elementos gráficos, de programar bloques, objetos, servicios. Esa parte es 100% transparente. Él simplemente lo que hace es colocar los componentes que necesita e indicar qué tipo de hardware, qué tipo de hardware tiene esa información. Y evidentemente él se encarga a través de un concepto de token, de dar una llave, una llave para que uno pueda asociar esa llave en el hardware, inmediatamente si hay conexión esa llave va a ir a buscar, llevar sus datos a través de la nube y aquí llegaría la aplicación móvil. Con este tipo de proyectos se dio un paso fuerte. Un paso fuerte donde ya casi que podemos decir que una persona con unos niveles básicos, manejando hardware como Arduino, Raspberry y cualquiera de estas tarjetas o sistemas embebidos o cualquier otro tipo de hardware, puede llegar a hacer su implementación de IoT. Aquí sí hay un cambio fuerte porque estamos sacando del escenario de la ecuación un conocimiento muy técnico y nos estamos desconcentrando en conocer el hardware a nivel básico, no es tampoco tan complejo, y montar la implementación aquí en la aplicación es simplemente arrastrar componentes y ubicarlos y distribuirlos. Eso es bien interesante en ese modelo. Bueno, vamos a entrar a ver varias cosas. Aquí quiero que hagamos un ejercicio. El ejercicio que quiero que hagamos es que identifiquemos unos términos o palabras claves que para los que estamos en la industria, muchas de esas palabras pueden llegar a ser nuevas porque incluyen nombres de protocolos, de APIs, de gateways, que nosotros en la industria no veníamos trabajando, porque ya les voy a mostrar cómo trabajamos en la industria. Pero al querer entrar o al querer intentar entrar a usar los beneficios del IoT, pues evidentemente estamos entrando a un modelo que ya está, yo lo considero que en la actualidad está maduro, y lo que vamos a hacer no es reinventar la rueda, sino precisamente aprovecharnos de este tipo de infraestructuras. Y hay unas palabras claves que quiero, y terminología que quiero que tengamos ahí presente. Una de ellas es no de red. No de red. Para nosotros los que estamos en la industria, hablar de no de red es algo totalmente nuevo. O sea, nosotros en nuestras implementaciones y software, no está en el panorama cercano manejar este tipo de tecnologías. Pero al empezar a ver o querer acercarnos al IoT, es parte de los rudimentos o de los requerimientos que tenemos que manejar. Entonces aquí tenemos un esquema donde hay varias palabras nuevas que voy a resaltar. Una de ellas no de red, la otra es res api, la otra es mqtt, y la otra pues evidentemente ligada a mqtt es mqtt broker. Y evidentemente no está aquí directamente, pero es el modelo de cliente. O sea, los elementos o mis componentes tienen un nombre, por decirlo así, que van a ser clientes. Este modelo que representa. Les cuento algo. Rápidamente aquí se ha ilumbrado una oportunidad gigantesca hace rato por unos jugadores muy potentes en todo esto de la tecnología, incluyendo a Amazon, incluyendo a IBM, incluyendo a Microsoft, y por debajo de ellos otra gran cantidad de jugadores que quieren ingresar a estar en este nuevo modelo, en este nuevo modelo de negocio de implementaciones de IoT. Esta información que están viendo allí, este pequeño esquema es basado en un framework básico, una arquitectura básica que tiene IBM para poder soportar los servicios de IoT. ¿Y cómo comenzamos? Comenzamos en la parte baja con todo lo que son los dispositivos y Gateway. Dispositivos es cualquier dispositivo que yo quiera conectar a Internet para compartir su información. Entonces hay una gran cantidad de dispositivos aquí. ¿Listo? Muchos de esos dispositivos van a poderse conectar directamente aquí a este bloque que se está llamando MQTT, que ya vamos a mirar qué significa MQTT. Finalmente es un protocolo. Pero muchos dispositivos van a poder hacer esa conexión directa si soportan el protocolo, pero otros no soportan el protocolo. Por eso es que aquí aparece la palabra Gateway. El Gateway no es más que un equipo que me va a permitir tomar la información del dispositivo y llevarla a que hable el protocolo MQTT. De tal manera que esa información pueda tomarse y fluir hacia arriba, hacia la nube. Esa sería una primera aproximación. Nosotros que estamos acostumbrados a trabajar en el tema de la industria, pues el hardware nos gusta bastante. Estamos muy en contacto con el hardware de profesión y de formación. Bueno, todos nuestros entrenamientos están basados en manipular hardware, en configurar hardware y en programar hardware. O sea, siempre estamos haciendo unos desarrollos que llegarán a un componente físico. A diferencia tal vez de la comunidad CaliShark, tal vez que estén utilizando conexiones entre aplicaciones y la abstracción de ustedes siempre esté solamente, tal vez, moviéndose en software, aunque podrían tener un contacto con el hardware en algún momento. Pero nosotros sí, de formación, hemos sido entrenados para siempre interactuar y estar en contacto con hardware. Y en el IoT, pues el hardware es un componente esencial. Están los sensores. Está prácticamente la fuente de información. Y lo que pasa es que entonces en este modelo de IBM tendríamos los sensores que tendrían que soportar MQTT y si no lo hacen vamos a tener un gateway. Y aquí tenemos dos grandes bloques enfocados a lo siguiente, a la inteligencia artificial. Aquí está muy, muy simplificado. Porque realmente MQTT lo que va a hacer es proveer un flujo de datos y ese flujo de datos, pues tendrá que almacenarse y luego, aquí están hablando de IBM Waxon, que sería utilizar todo lo que es la inteligencia artificial de los sistemas IBM. O también tendríamos, podríamos ir hacia el tema de servicios propios e implementaciones propias de la industria. Si es que es el caso, te podríamos tener esa opción. Y hacia arriba, ya estos datos, empezamos a ver que se habla del concepto de API y especialmente RES. Es decir, que es muy habitual que en cierto punto de estas arquitecturas el intercambio de información, de solicitudes, de peticiones, se haga en un formato habitual. O sea, que ahí ya lo vamos a ver con Manuel, que es esa parte de RES. Pero en IoT está ese modelo, ya está visualizado. Por lo tanto, para nosotros que estamos en la industria, por ejemplo, hablar de RES o hablar de API no es tan común, no es tan habitual, no lo es. Pero sí entendemos que forma parte de nuestros retos en el proceso de formación para poder empezar a hacer implementaciones o para poder llevar implementaciones basadas en IoT. Entonces, aquí hay un modelo muy básico para entender esta arquitectura desde la perspectiva, si lo digo claramente, de IBM. Acá tenemos otro modelo que sigue siendo de IoT, pero se empieza a mirar. Aquí hay como una pequeña muestra de lo que está ocurriendo o que puede ocurrir con los temas de industria. Entonces, sigue estando la palabra, el concepto, el protocolo MQTT. Broker en MQTT sería el ente o el elemento que se encarga de empezar a gestionar a todos los clientes. ¿Quiénes son los clientes? Pues los sensores, el hardware que les mencioné. Todos ellos van a interactuar directamente con el broker. Entonces, aquí vemos cómo tenemos dispositivos, sensores. Son clientes y están hablando de MQTT. Sí tengo que decirlo, para los que son de la comunidad de la industria, ver sensores que soporten directamente MQTT en el campo de industria no es tan habitual. O sea, los proveedores que tenemos nosotros no están apostando, tal vez, en tener directamente esa posibilidad en el sensor. Lo están apostando más en que esas posibilidades de protocolos estén directamente en el controlador, en el PLC o en la HMI, que vamos a dilumbrar un poco esos términos más adelante. Pero es por ahora, porque yo sí soy consciente de que vienen cambios más fuertes, más disruptivos, por ahora. Pero va a llegar un momento en que estos dispositivos van a tener que soportar los nuevos paradigmas que estuve mostrando ahí arriba. Van a tener que soportar cosas como no de red, van a tener que soportar elementos como poder tener la API de red allí, y además de eso, MQTT y otras opciones más que las estaré mencionando a continuación. Y ustedes ven también que tenemos la palabra aquí PLC y unos componentes propios de industria. Esto es más como aplicaciones de ciudades inteligentes, de domótica. Aquí sí está el segmento en el que nos movemos nosotros, que es la industria. ¿Qué es la industria? Un PLC para los que no están en la industria es las siglas de un controlador lógico programable. No es más como el cerebro, el hardware, que tendría la capacidad de tener la lógica de control de distintas máquinas y distintos procesos implementados en manufactura o en cualquier esquema de una empresa de producción normal. Estas tecnologías son muy habituales. Para nosotros son el día a día. O sea, constantemente, cada vez que vayamos a una industria y queramos ver cómo están trabajando esas máquinas, casi que el 90% vamos a ver que detrás de todo ese funcionamiento hay un PLC o un controlador lógico programable. Esta arquitectura ya está un poco más detallada y muestra otros actores que están tal vez detrás de lo que es el IoT. Volvemos al modelo donde tenemos en este punto los sensores y los dispositivos que queremos conectar y aquí aparecen los gateways, los gateways que en este caso serían los que nos permitan la conexión hacia nuestro primer bloque de recolección de datos, por decirlo así. Ese gateway normalmente, según lo que hemos estado viendo ahora, tiene que tener el protocolo MQTT o podría tener implementado RES o podría tener implementado una interconexión con OPC UA. Ya miraremos eso, que eso es frente a la industria. Pero en términos genéricos, al menos dos. RES y MQTT para poder hacer la pasarela de los datos propios de los dispositivos hacia la nube o que fluyan. Entonces vemos aquí un pequeño paso ya donde empiezan a llegar los datos y voy a hacer como un... Pues este esquema está muy transparente, muy fácil de entender, pero voy a hacer unos énfasis en unos bloques muy potentes. Para mí, como... O sea, yo lo digo desde el punto de vista de que he implementado proyectos en la industria y conozco muy bien estas tecnologías, ahí es donde yo veo que está el poder de realmente acercarnos a tecnologías como el IoT. Y ya le voy a decir dónde está ese kit, por decirlo así, dónde está ese... Dónde está la gran ventaja. Porque nosotros en la industria ya veníamos con arquitecturas como la pirámide de automatización teniendo interconexión de todas nuestras tecnologías, teniendo bases de datos, teniendo sistemas de gestión empresarial. O sea, tenemos unas tecnologías de los noventas que han venido evolucionando muy fuertes. Pero hay algo que sí no tenemos y que sí tenemos... Pues que no está en esos modelos y que hay que usarlas. Y la voy a ubicar aquí. ¿Listo? Comenzamos con lo siguiente, con esta zona de acá. ¿Listo? Con lo que son... Bueno, el Machine Learning y los modelos, lo que es... Todo lo que tenga que ver con el Deep Learning, el Machine Learning, la inteligencia artificial, y los modelos que se puedan crear a partir de los datos. Ahí es donde yo digo que está fuertemente el avance de todas estas tecnologías. No en la interconexión, no en conectarse por Wi-Fi, no en ir a la nube, porque eso nosotros lo tenemos hace días, hace muchos años está en la industria. Pero ¿dónde está el poder de todas estas tecnologías? En esta zona. Y es poder generar a partir de los datos, modelos, que esos modelos son creados por toda la analítica que se le aplican a los datos que se han recibido. Ahí es donde yo digo que empezamos a tener un avance fuerte. Un avance fuerte porque a nivel de mantenimiento predictivo es muy potente. Porque lo que hacemos es crear modelos de nuestros sistemas y de nuestras máquinas a través de esa inteligencia artificial. Podríamos predecir qué es lo que puede ocurrir con nuestros sistemas de producción. Esa parte sí considero que es muy potente. Lo otro que está aquí, que podamos ver en una aplicación web, que podamos ver en un celular, también ya lo teníamos en nuestras tecnologías, pero lo que sí no teníamos es esta zona de acá. Y cuando digo teníamos, no es que, no quiere decir que lo tengamos en la actualidad. O sea, vamos a ver tecnologías que ya están empezándose a plantear, pero en nuestra industria están en, podría decir, que en cero. O sea, nuestra industria no está todavía llegando a este tipo de modelos. O sea, no está llegando. Estamos conociendo. Ahorita estamos como en una evangelización de estos sistemas pero que realmente le estén apostando a ir hacia allá son muy pocas y especialmente podrán entender que en esta fase como estamos viviendo la transformación pues muchos costos e implementaciones puede ser que no sean muy atractivas por ahora porque eso va a cambiar. Bueno, entonces ahora sí, pasamos del IoT. Voy a pasar del IoT de que ustedes vean este modelo tradicional de IoT. Ya les dije dónde está lo interesante y vamos a pasar ahora a un modelo que es el IoT. Bueno, aquí, bueno, voy a, para los que son de la comunidad, muchas de estas terminologías son conocidas y para los que no, lo que quiero hacer es como hacer un freno para explicar más frente a ponerme a desarrollar siglas y a explicar qué significa cada sigla, lo voy a enfocar en el uso que tiene para nosotros. ¿Qué beneficios nos dan estas tecnologías cuando las implementamos? Yo lo que quiero es que podamos hacer entre las comunidades una identificación de cómo podemos generar en equipo unas sinergias para aprovechar lo que se viene y lo que hay en este punto. Hay una oportunidad grande porque mano de obra formada a este nivel o personal profesional con estas habilidades en el nivel de entender lo que es el IoT de la industria, lo que son estos frameworks y estas arquitecturas no hay. Es muy poco. Yo tengo unos diplomados en Cali, especialmente este año comencé el primer diplomado de Industria 4.0 y en Cali sería el único y en el suroccidente pues yo que mantengo entrenando en muchos sitios de las empresas les digo que ahí hay una gran oportunidad o sea hay un hueco hay un gap gigante de que no tenemos profesionales formados y se van a generar oportunidades. Entonces lo que quiero es que entre las dos comunidades podamos vilumbrar cómo podemos trabajar de la mano y plantear con nuestra ingeniería soluciones desarrollos que beneficien a nuestra industria. Entonces miren esto que está aquí a la derecha es lo que se conoce como tomé un ejemplo básico pero es lo que se conoce como la pirámide de automatización industrial. Tanto esto que está aquí es un modelo de pirámide y este es también un modelo de pirámide. Los dos son iguales y en la pirámide de automatización industrial que ustedes ven allí ¿qué es lo que se hace? Se están colocando todas las tecnologías a nivel de hardware y de software que se emplean en la industria para poder beneficiarse de la ingeniería. Entonces hay un primer nivel que se llama como nivel de campo acá le llaman IOS sensores dispositivos y sensores y ese nivel tiene que ver con la forma en que nosotros debemos tomar las señales de los procesos leer variables leer temperaturas niveles flujo presión variables que para nosotros en la industria son muy habituales todos son dispositivos son sensores realmente a nosotros esos equipos no le llamamos muchas veces sensores sino que utilizamos la palabra de transmisores entonces para nosotros un sensor de temperatura muchas veces es un transmisor de temperatura un sensor de nivel para nosotros es más un transmisor de nivel porque es un dispositivo que no solamente lee la variable del proceso sino que la comparte usando distintos protocolos y por qué está la pirámide pues porque unos equipos van a ir en un nivel luego vamos a ir a otro nivel al siguiente y vamos a tener otros equipos distintos este nivel de acá que se le llama control para esta pirámide acá se le llama PLC pues es lo mismo porque es en ese punto donde aparecen los controladores lógicos programables esos equipos que hacen toman la información de los sensores y con una lógica de control una lógica que representa la situación del proceso toman decisiones las toman evidentemente no porque sean inteligentes sino porque nosotros como ingeniero los hemos programado es decir que ellos ven la información de la variable y el programa que se le ha depositado a ese equipo es el que le permite tomar ciertas decisiones como decir cosas como cerrar o abrir una válvula encender o apagar un motor motor perdón cambiar las revoluciones de un motor entonces los controladores lógicos programables serían como lo dije ahorita el cerebro pero ese cerebro lo hemos programado y ahí es donde está y voy a parar allí para explicar lo siguiente ese cerebro lo hemos programado subo para que quiero dar quiero trazar un concepto acá este sky esta hmi la hemos programado este mes lo hemos configurado este rp también lo hemos configurado aquí voy con todo esto que nosotros venimos de un paradigma en el que el humano es el que programa la máquina ok pero evidentemente el iot nos ofrece otro paradigma otro paradigma en donde a través de distintos modelos y algoritmos a través de distintas técnicas como el deep learning si podemos hacer que las máquinas aprendan cuando digo máquinas me refiero es que los algoritmos que están allá arriba puedan aprender empleando la información y cuando ellos aprenden a partir de la información es que van creando estos modelos ahí es donde está la diferencia es muy distinto cuando yo llego y empiezo a tomar datos y tomo y tomo datos y esos datos me permiten es tener una reacción por parte del control para tener una una acción en el proceso es muy distinto eso a yo decir voy a tomar datos de esta máquina durante seis meses y voy a estar analizando cuál es el comportamiento de la máquina con todos esos datos que yo tengo allá en la nube y mis algoritmos voy a hacer que esos algoritmos aprendan por ejemplo aprendan cosas como cómo es el funcionamiento correcto de la máquina cómo es un funcionamiento incorrecto de la máquina cuándo está funcionando bien la máquina en qué condiciones en qué condiciones está funcionando mal la máquina con toda esa cantidad de datos que están llegando arriba a la nube los algoritmos empiezan a aprender y a entender muy bien cómo es un correcto funcionamiento de la máquina ahí es donde está el tema en el siguiente punto porque si yo sé o sea ese algoritmo está aprendiendo a partir de la información que está tomando y en algún punto como él ya aprendió y fue entrenado él podrá de manera autónoma decir qué va a ocurrir si llega a tal información o si detecta tal comportamiento él dice ah esto me indica que la máquina va a tener una falla antes de que ocurra o sea eso es romper un paradigma eso es romper un paradigma de raíz porque ya no estamos nosotros dando la lógica sino que pasamos a otro rol porque en ese punto ya son estos algoritmos los que a partir de digámoslo como ejemplo de ver la máquina cómo está trabajando van a aprender o sea que ahí hay un cambio rotundo de paradigma entonces los PLCs son ese cerebro programado por nosotros y normalmente nuestra industria funciona muy bien hasta este nivel donde hay sensores y hay PLCs sigue un nivel que está acá si ustedes ven que hay como una pantallita para nosotros eso se llaman interfaces humano-máquina las interfaces humano-máquina es la forma en que los operarios normalmente o cualquier máquina un operario va a poder interactuar configurar ajustar setups del funcionamiento o de la operación de una máquina es por decirlo así el sistema de retroalimentación visual entonces los HMI son interfaces humano-máquina que sirven es para estar monitoreando cómo está el proceso y para hacer setups o para hacer puestas a punto simplemente muchas de estas pantallas son táctiles o tienen unos botones y uno va navegando a través de distintos menús existe también esta otra sigla que son escadas son sistemas de supervisión y son muy parecidos los HMI y los SCADA en cierta manera son parecidos la diferencia es que el SCADA corre en un computador evidentemente está enfocado a tener una visualización de todo el proceso de toda la empresa se almacenan datos va a una base de datos se genera una gran cantidad de funciones como históricos ver gráficos alarmas bueno tanto la HMI pues está más enfocada a una pantalla ubicada en sitio en campo donde están las máquinas y el SCADA está más enfocado a un punto estratégico donde podamos tener todos los elementos de control visual por decirlo así de la planta o sea que normalmente el SCADA está ubicado en oficinas de ingeniería en oficinas de controles en oficinas de espacios de control estratégicos de la compañía bueno y de aquí para acá llegamos a unos sistemas que tienen que ver con que van a correr ya 100% sobre computadores y que ayudan a la gestión de la producción como es el caso de los MES y o a la gestión de toda la compañía como son el caso de los sistemas ERP ¿listo? ahora ¿qué voy con esto? esta es la pirámide que nosotros hemos visto durante muchos años y que voy también a colocar aquí todos estos componentes se comunican todos estos componentes de la pirámide de automatización se comunican a través de algo que se llaman las redes industriales o los protocolos de industria o las comunicaciones industriales para nosotros no es nuevo tener interconexión ya la teníamos hace mucho tiempo en la pirámide en la pirámide tradicional y observen acá que hay un poco más de luces frente a lo que viene porque esto es una pirámide tradicional y aquí por ningún lado vemos que hablen ni de industria 4.0 ni de IOT que es el IOT industrial nada de eso mientras que acá que también tenemos la pirámide aquí está este modelo vamos al tema de arriba arriba que sería como el equivalente donde están los sistemas de gestión empresariales o los ERP y aquí si vemos que hay una posible conexión a la nube y le han colocado una etiqueta de industria 4.0 en este punto tengo que hacer una claridad que relación tiene el IOT con la industria 4.0 o que relación tiene el IOT con la industria 4.0 pues resulta que el IOT o el IOT aplicado a la industria está incluido como una tecnología más de las que van a llegar a la cuarta revolución industrial o sea repito el IOT para la industria si esta es la industria 4.0 la industria 4.0 no es IOT solamente la industria 4.0 es IOT más una gran cantidad de tecnologías que se conocen como tecnologías habilitadoras incluido evidentemente el IOT incluido el Big Data incluido los drones incluido la fabricación aditiva incluido bueno una gran cantidad de tecnologías que forman parte de algo que se llaman las tecnologías habilitadoras en la cuarta revolución industrial ¿por qué nosotros nos estamos concentrando en el IOT hay más opciones? porque si tengo que ser claro en lo siguiente y es que desde mi perspectiva me he puesto a analizar todos estos modelos el modelo más maduro en este momento es lo que tiene IOT o sea IOT está ya muy maduro por lo tanto ahí tenemos una gran posibilidad de que muchas cosas ya están normalizadas y estandarizadas y no van a estar cambiando mientras que las otras tecnologías habilitadoras están sufriendo transformaciones se están ajustando están saliendo diferentes estándares pero todavía no hay como una decisión de unificar ni de estandarizar porque muchos fabricantes sacan sus tecnologías y cada uno empieza a agregarles el valor que cree y los protocolos que cree y las funcionalidades que él cree mientras que IOT ya es una tecnología madura ya varios fabricantes si tuvimos los framework vemos que coinciden en las estructuras por lo tanto para nosotros entrar en IOT y aplicarlo a la industria va a ser entrada una tecnología ya madura no van a haber cambios drásticos en la infraestructura ni en las arquitecturas y eso que nos dice pues hacia dónde va a atender más tranquilamente todo esto en 5 o en 10 años hacia dónde se va a estabilizar si vemos en la parte derecha miren como la pirámide tradicional miren cómo cambió en un modelo IOT y esto también para nosotros es muy disruptivo que estamos en la industria porque venimos de aquí y ya en este momento tenemos que aprender es a entender este modelo de acá miren lo que está ocurriendo entramos a un nivel donde hay hardware aquí está el hardware pero resulta que todo esto de aquí desaparece todo esto de aquí desaparece porque todo esto no va a quedar en infraestructura propia de la compañía es decir no vamos a tener computadores intranet servidores sino que nos estamos moviendo fuertemente hacia la nube observen este modelo aquí estaría hardware y este hardware va a ir a conectarse a distintos servicios todos en la nube incluidos los que mencionamos aquí MES SCADA y esto lo veo muy aquí a este nivel lo veo muy es un reto fuerte yo personalmente no me jugaría todavía un esquema donde el control esté a este nivel de nube no pero si estaría muy de acuerdo viendo mi experiencia en las implementaciones en que sistemas como los MES y los SCADA si estén en la nube yo considero que el control si debe estar aquí o sea que control no esté en la nube sino que esté pegado acá pero bueno son planteamientos allí todavía se están ajustando cosas yo lo que si digo en este punto es que control y sensores actuadores siguen estando donde tienen que estar pero el resto de elementos si pueden ir a la nube y algo que me llama la atención también es miren como desde aquí saltamos acá o como desde aquí saltamos directamente acá y observen lo siguiente estas palabras o estos términos que son la manera en que vamos a articularnos con estos servicios esto de acá funciona y es normal para los desarrolladores va a ser normal mucha terminología hablar de APIs hablar de redes si es muy normal para nosotros nuestros equipos no están capacitados para lograr esto los de ahora y los de hace 3, 4, 5 años no están preparados pero está saliendo una nueva línea de productos que nos van a ayudar a hacer esta interconexión pero concentrémonos en los nombres OPC UA OPC UA para los que estamos en la industria es un estándar que conocemos y que viene en algunos dispositivos entonces una opción es tener la posibilidad que desde OPC UA podamos ir a usar RES o a usar MQTT es posible es posible pero entonces tenemos o dependemos mucho del hardware que tengamos o dependemos mucho de los gateway que vamos a emplear ese es un punto clave a la hora de hacer ingeniería hacer una buena selección de gateways que me permitan usar mi tecnología en este punto nosotros que estamos en la industria tenemos un reto ¿cuál es? no podemos dejar por fuera todas las tecnologías que ya hemos venido usando durante años porque ya hay una infraestructura ya hay unos elementos que están montados por ejemplo aquí se habla de OPC UA y yo tengo que decirlo OPC UA no es tan popular en mis equipos de industria o sea que tal vez me toque usar otro tipo de gateways para lograr este punto bueno aquí hay dos fabricantes esto lo tomé mantengo yo suscrito a muchas de estas revistas de artículos de actualidad que tienen que ver con el IOT con la industria 4.0 y hay dos fabricantes que plantean una realidad muy clara y es la siguiente dicen que actualmente los equipos de industria deben combinar deben poder hacer la conexión entre lo que es la parte de operación y la parte de tecnologías de operación o sea el OT y el IT entonces ¿cómo es esa interconexión? permitir protocolos que nuestros equipos conocen EtherCAT es uno de ellos PROFINET es uno de ellos PROFIBUS CANOPEN pero me dejaron por fuera uno de los más populares MODBUS TCP MODBUS RTU bueno y debemos poder hacer la conexión para que esto fluya hacia arriba con protocolos como OPCUA MQTT y me dejaron por fuera también RES entonces ¿qué pasa? esto lo dicen fabricantes y estos fabricantes están llevando sus equipos a que permitan eso he seleccionado algunos equipos que me van a ayudar a hacer la tarea de pasarela para que se hagan una idea por ejemplo este equipo me permite leer protocolos muy populares de la industria como MODBUS RTU y MODBUS TCP o MODBUS como lo quieran pronunciar y me permite llegar a MQTT que vimos que muchos de los frameworks de IoT MQTT o el broker de MQTT está esperando los datos de los clientes o sea que aquí hay un ejemplo un ejemplo de cómo este gateway me permite conectarme a mis tecnologías y subir a la nube sin inconveniente ¿ok? este otro equipo este otro equipo habla términos que les dije por allá adelante que hay unas palabritas claves que las tuviéramos pues miren este equipo va mucho más allá ya este equipo tiene también la posibilidad de hacer lo siguiente me permite tener conectarme a través de MODBUS TCP y además de eso OPC UA y también MQTT o sea que empiezo a ver que en este tipo de tecnologías se van integrando aquí en la en la diapositiva no en este en este pantallazo no alcanzo a entrar pero este equipo soporta Node Red que es una forma de poder conectar servicios a nivel superior entonces él también lo soporta ya es un paso más y es un equipo de industria y aquí tenemos otra manera otra forma de poder hacer esa interconexión que es a nivel de software esto es una API se llama Modbus Res API Server y lo que me permite es tomar información de protocolos muy populares en la industria como Modbus RTO y Modbus TCP y llevarlos a REST que de eso les va a hablar Manuel en profundidad entonces miren que con esto porque ya vamos a cerrar ya cierro con esta parte aquí se vislumbran unas oportunidades nosotros que estamos en la industria tenemos que entender muy bien que es REST tenemos que usarlo porque es una manera de hacer interconexión también tenemos que saber muy bien o implementar MQTT y también tenemos que tener esa habilidad con Node-RED y vamos avanzando para tener una preparación en cuanto a nuestro perfil y a nuestras habilidades profesionales este es un esto es un grupo que hay en España de Observatorio de Industria 4.0 este informe lo sacaron a finales del 2019 y muestra casos muy interesantes para España se podrán imaginar un poco si lo trasladamos acá que nos genera como oportunidades para terminar lo primero miren esta estadística que el 75% de personas de empresas tienen un plan de formación de Industria 4.0 aquí estoy teniendo que no hay un plan de formación el 14% si lo tiene un 11% ya existe y observen esto para finalizar en el 2018 miren las tecnologías y los enfoques que estaban ellos visualizando y miremos con respecto al 2019 crecimiento fuerte de estos dos primeros Big Data Inteligencia Artificial Internet de las Cosas lo cual confirma lo que les estoy mencionando en esta ponencia bueno hasta ahí vamos a dejar Manuel y abrimos el espacio a responder inquietudes o preguntas listo Andrés muchísimas gracias estuvo muy interesante este tema genial todas las oportunidades que hay con Industria no sé Leo si hayan si hayan por algunas preguntas o comentarios que quieran resaltar del chat si hay hay algunas por aquí dos cosas uno Álvaro nos habla del Fred Group una iniciativa de IoT liderada por diferentes empresas fundaciones que están trabajando para la homologación de protocolos perfecto excelente ahí 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 hay algo y es que se están moviendo mucho las aguas por decirlo así se están moviendo mucho las aguas frente a los protocolos para interactuar hacia hacia el IoT de la industria pero en este momento hay tres que están jalonando muy fuerte OPC UA RES y MQTT como veo yo desde la perspectiva de todos estos quedan dos y dejaría dos MQTT y RES ¿por qué se los digo? RES porque es lo fuerte de lo que ya hay de lo que hay arriba o sea lo que hay arriba para los desarrolladores lo que hay arriba no es difícil o sea eso es un enganche de una hablar de RES ese es su ambiente natural y MQTT es un protocolo que permite que está en la capa que está enfocado en la capa de transporte que permite hacer que este tipo de tecnologías de IoT sean muy livianas puedan trabajar muy bien en la eficiencia energética o sea ese protocolo está ya más que decidido y yo veo que esa va a ser la tendencia van a quedar dos MQTT y RES listo vale super hay otra pregunta por acá Daniel dice buena charla quisiera conocer su opinión sobre un provider que no menciono que no menciono supongo y que tiene varias tecnologías cloud para inteligencia artificial supongo Google Cloud está hablando exacto aquí es donde yo quiero Manuel que las comunidades podamos hacer un un mash ¿por qué? porque nosotros somos muy fuertes en los equipos de industria somos fuertes para el tema de controlar las máquinas conectar los equipos sacar los datos pero donde nos estamos quedando ya cortos no en nuestro escenario es en las tecnologías de la nube tú podrás entender ¿si? entonces yo ya he hecho implementaciones en industria hace dos años hice para una multinacional que se llama Invera Cooling Friomix hice un proyecto muy grande de una plataforma y yo integré mi equipo de desarrollo pues llegaron los desarrolladores porque no es mi fuerte y todas mis máquinas las comunicamos a través de la plataforma usando esa API que te mostré ahí al final que es la API RES y esa fue la manera de solucionar ese primer problema pero si es necesario que podamos encontrar un sitio en común para que aprovechemos la fortaleza de los dos grupos porque evidentemente hay que ir hacia ver cuáles son las mejores plataformas en la nube cómo integrar los servicios cómo sacar los modelos de una manera más eficiente y ahí si ya nosotros Manuel no nos da el tiempo o sea si nos ponemos a aprender se nos va a ir el tren ahora si nos ponemos a estudiar se nos va el tren deben armarse son equipos multidisciplinarios ¿si? y ahí es donde tenemos que ir mirando no buenísimo si hay unas oportunidades interesantes de hecho aquí en la comunidad ya hemos hecho varias charlas de IoT creo que esa es la tercera quizás la cuarta entonces definitivamente es un tema en el que nos movemos muchísimo como lo mencionas más que todo el lado del software definitivamente hay unas oportunidades bien bien interesantes para hacer sinergia perfecto ¿hay algo más para que quisieras resaltar Leo? si hay una pregunta aquí que hace Yamit que lleva dice llevar a la nube algunos de los pisos de la pirámide de IoT se puede ver afectada por la latencia en las redes actuales por ejemplo activar un actuador por fuera de la red ajá eso es verdad yo por ejemplo ajá yo no soy yo soy más conservador o sea ese modelo último que les presenté IoT donde estaba el control metido en la nube yo no estaría de acuerdo no estaría de acuerdo en que todo lo que tenga que ver con control se lleve a la nube yo lo que hago es dejar el control y la comunicación entre sensores y actuadores de manera local y luego el control es el que empieza a sacar información a la nube que considere relevante pero lo que son tareas de control yo no la llevaría a la nube ese es un modelo muy agresivo viendo a futuro que se hayan solucionado todo lo que mencionaban en el tema de latencias todo este tipo de cosas por ahora no se podría porque es muy arriesgado debido a la infraestructura de redes que tenemos tal vez sea muy arriesgado ya esa sería como la respuesta yo creo que en la misma línea va el comentario de Juan que pregunta si probablemente tengamos PLS en la nube más adelante ok yo yo con mi posición personal y conociendo mi comunidad de industria y conociendo a mi gremio que es tan quisquilloso bueno que son como tan somos muy psicorrígidos porque en el tema de control hay algo que es precisamente controlar lo que nosotros no podamos controlar nos va nos vamos a enloquecer entonces nosotros somos muy de que si yo no puedo determinar cuánto tiempo se demora una señal de ir de aquí allá entonces si no hay determinismo yo no lo voy a meter en el enfoque de control esa paranoia que tenemos los electrónicos y los de industria no la podemos quitar entonces por lo tanto que las tareas de control vayan a la nube si siempre y cuando los tiempos estén determinísticos 100% si a mi un tiempo me dicen no es que esto es aleatorio no sabemos depende del tráfico que los paquetes ahí si ya la veo muy difícil entonces por lo tanto yo por eso me voy más por un modelo donde el control no está en la nube sino que sigue estando local lo demás si puede ir hacia la nube ¿eh?